También de la reunión de rectores de universidades participó el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, quien opinó sobre el reclamo de mejores presupuestos para las universidades. Coincidiendo los ministros de Educación de todo el país con los rectores de las universidades de todo el país, en esta ciudad que dentro de muy poquito celebra algo que es tan importante para todos los argentinos, 200 años de historia, 200 años de vida, 200 años de independencia. Pero también con los desafíos que nos plantea y con los cuales nos interpela la declaración de la independencia. Hoy, por falta de educación, hay muchos argentinos que no son independientes, que dependen de otros. Así que ese es el espíritu también con el cual nos reunimos los ministros ayer y los rectores hoy. Ministro, mucha expectativa por el tema presupuesto. ¿Qué va a pasar con la distribución de fondos para las universidades nacionales? Lo garantizó el Presidente. Nosotros creemos que la única manera de que haya pobreza cero es que haya una educación 10. Y para eso la universidad debe tener pleno funcionamiento. Y el Presidente ya convocó a los rectores en la Casa Rosada y les garantizó el financiamiento, con lo cual no hay ningún problema. ¿Y qué tiempo, ministro? Porque si quieren que sea de manera... Pero si ya no solamente hemos cubierto la deuda que había dejado el gobierno anterior, que lamentablemente había dejado el gobierno anterior con las universidades, sino que además estamos al día con todos los gastos y además hemos destinado partidas especiales. No solamente para el aumento de tarifas, sino por primera vez para reconocer a los hospitales universitarios que nunca habían sido reconocidos y que ahora tienen una partida especial.